la guerra de los mundos el hombre de patney hill pasé la noche en la posada que hay en el alto de patney durmiendo entre sábanas por primera vez desde mi huida a leatherhead nada diré del trabajo innecesario que me costó romper una ventana para entrar en la casa luego noté que la puerta principal sólo estaba cerrada con pestillo ni de cómo exploré las habitaciones en busca de alimento hasta que cuando ya desesperaba de encontrarlo vi en un cuarto que me pareció dormitorio de criados un mendrugo roído por las ratas y dos botes de plátanos en conserva la casa había sido ya saqueada encontré en el mostrador un montón de galletas y sándwiches olvidados no pude comérmelos emparedados pero con las galletas me aplaqué el hambre y llené los bolsillos no encendí la luz temeroso de llamar la atención de algún marciano que recorriera de noche aquella parte de londres en busca de provisiones antes de acostarme me dominó largo rato la inquietud y anduve de ventana en ventana asomándome a todas para ver si los monstruos daban señal de su presencia dormí poco al acostarme me sorprendía el hecho de que yo reflexionara con lucidez cosa que no recuerdo haber realizado desde mi última disputa con el vicario durante ese tiempo mi estado mental había sido una sucesión rápida de vagas emociones y de estúpida receptividad pero aquella noche fortificado indudablemente mi cerebro por la alimentación se me despejaron las ideas y pensé tres cosas se disputaban mi atención la muerte del vicario la posición actual de los marcianos y el posible destino de mi esposa no recuerdo que la primera me inspirase acusaciones de horror ni de remordimiento me parecía un hecho consumado de recordación infinitamente desagradable pero me hallaba del todo libre de remordimientos me veía entonces como me veo ahora conducido paso a paso a paso a asestarle aquel golpe impensado víctima de una serie de circunstancias cuyo resultado tenía que ser ese pero no me veía culpable aunque me obsesionaba el recuerdo fijo y no agrandado del suceso hice el examen de conciencia de aquel momento de cólera y de miedo en el silencio de la noche presa de uno de esos estados en que dios parece acercarse en la oscuridad y en la quietud y soporté victoriosamente el examen reconstruí de punta a cabo nuestras relaciones desde el instante en que lo encontré sentado junto a mí sin hacer caso de mi sed y señalando con el dedo el fuego y el humo que se elevaban de las ruinas de weybridge no pudimos entendernos ni obrar de común acuerdo el torbo azar no se cuida de estas cosas de haberlo yo previsto le habría abandonado en halliford pero no lo preví y el crimen sólo consiste en obrar mal después de prever cuento estas cosas y toda esta historia tales como ocurrieron no hubo testigos he podido ocultarlas pero las cuento y me confío al libre juicio del lector y cuando pude lograr penosamente apartar de mi espíritu la imagen de aquel cadáver postrado en el suelo afronté el problema de los marcianos y el de la suerte de mi esposa no disponía de ningún dato concerniente a los marcianos me imaginaba en cambio un centenar de cosas y esto es lo que me sucedía con mi mujer pero muy pronto se me hizo espantosa la noche me puse en pie sobre la cama fijos los ojos en las tinieblas me sorprendí rogando a dios que si tenía que morir matase de golpe a mi mujer el rayo ardiente sin causarle dolor desde la noche de mi vuelta de lederhead no había rezado en ocasiones desesperadas había musitado oraciones oraciones fetichistas como murmurar maleficios los paganos pero esta vez rezaba de verdad e imploraba a dios en la oscuridad con firmeza y cordura extraña noche más extraña aún porque al llegar el alba yo el que había conversado con dios salí cautelosamente de la casa como rata de su agujero criatura poco más grande que la rata animal inferior que podía ser casado y muerto al menor capricho de nuestros amos acaso los marcianos invocaban también a dios llenos de confianza de seguro que si no hemos aprendido otra cosa nos ha enseñado esta guerra la piedad piedad hacia esas almas sin razón que nosotros dominamos la mañana era clara y espléndida el cielo de oriente brillaba en color rosa estriado por nubecillas de oro en la carretera que va desde lo alto de padney hill a wimbledon se veía gran número de pobres vestigios del torrente pánico que debió caer sobre londres la noche del domingo en que se celebró la batalla había un carricoche de dos ruedas que llevaba el nombre de thomas log frutero new malden con una rueda hecha pedazos y una caja de metal abandonada había también un sombrero de paja pisoteado en el barro ya duro y en lo alto de west hill se veía un montón de vidrios teñidos en sangre junto al abrevadero demolido mis pasos eran cada vez más inciertos y mis ideas cada vez más vagas aún quería ir a lederhead aunque no ignoraba que eran muy escasas las probabilidades de encontrar a mi mujer a menos de que la muerte la hubiera cogido de improviso mi primo y ella debían haber huido pero supuse que sí averiguaría hacia dónde se habrían marchado los habitantes del surre sabía que necesitaba a mi esposa y que eran grandes los sufrimientos que me ocasionaban su ausencia y su falta de compañía pero no veía modo de encontrarla y cada vez me atormentaba más lo absoluto de mi soledad así llegué al abrigo de una espesura de árboles y zarzas al borde de los prados de wimbledon que vi extenderse a lo ancho y a lo lejos iniestas amarillas y retamas alegraban la extensión aún sombría no se veía en parte alguna la hierba roja y cuando yo vagaba por la orilla sin saber lo que hacer salió el sol inundándolo todo de luz y de vida en un repliegue pantanoso situado entre los árboles se movían multitud de ranas diminutas me detuve para mirarlas aleccionándome yo mismo en su firme propósito de vivir tuve de pronto la sensación extraña de que alguien me vigilaba di media vuelta y vi que algo se agazapaba entre unos matorrales me detuve á mirarlo adelanté un paso y aquel algo se levantó era un hombre armado de cuchillo me aproximé lentamente y él me miró silencioso é inmóvil al acercarme noté que sus vestidos estaban tan andrajosos y puercos como los míos parecía salir de alguna alcantarilla ya más cerca distinguí en sus ropas el barro verdoso de las zanjas mezclado con el color gris pálido de la arcilla seca y con reflejos de polvo de carbón le caía sobre los ojos el pelo negro tenía la cara sucia y morena y hundidas las facciones de modo que al pronto no le reconocí verdad que una cicatriz aún roja le cruzaba la parte baja de la faz alto exclamó cuando estuve a unos diez pasos de distancia me detuve tenía él la voz ronca de dónde viene usted me preguntó reflexioné un momento mirándole con atención vengo de mortlake le contesté he estado enterrado junto al agujero que han hecho los marcianos en torno á su cilindro y he logrado escaparme no hay nada que comer por aquí me dijo esto me pertenece toda la colina hasta el río por ahí hasta clapham y por allá hasta el límite de los prados no hay víveres más que para uno adónde va usted respondí con lentitud no lo sé he estado enterrado en las ruinas de una casa trece o catorce días no sé lo que ha ocurrido en ese tiempo me miró con aire de duda pero se estremeció de pronto y cambió su rostro de expresión no deseo permanecer por aquí creo que iré a lederhead porque allí estaba mi esposa alzó el dedo índice es usted el hombre de walking y no le mataron en weybridge al mismo tiempo le reconocí yo y usted es el artillero que entró en mi jardín qué suerte me dijo tenemos suerte pensar que usted me tendió una mano que estreché yo me he salvado remontando en canal de desagüe pero los marcianos no matan á todos después de que se fueron me encaminé hacia walton á través de los sembrados pero aún no han pasado quince días y tiene usted el pelo blanco volvió la vista repentinamente es sólo una corneja en los tiempos que corren hay que aprender que los pájaros tienen sombra aquí estamos al descubierto lleguémonos á esos arbustos para hablar ha visto usted á los marcianos le pregunté desde que he salido de mi encierro están al otro lado de londres me contestó supongo que habrán encontrado por allí un campamento más grande por la noche en esa parte hacia hamsstil se llena el cielo de los reflejos de sus luces diríase que son los resplandores de una gran ciudad se los ve ir y venir en la claridad pero á la luz del día desaparecen no les he visto de más cerca desde hace se puso á contar con los dedos y prosiguió desde hace cinco días sí vi dos que atravesaban cargados con algo enorme y la penúltima noche se detuvo el artillero y prosiguió con voz grave vi a la luz de los reflejos que algo subía a los cielos creo que han construido una máquina de volar y que están aprendiendo a manejarla me detuve apoyándome en manos y rodillas ya habíamos llegado a los arbustos a volar sí me contestó a volar me metí en una enramada y me senté adiós la humanidad exclamé si consiguen volar darán la vuelta al mundo bajó la cabeza en señal de asentimiento la darán pero tanto mejor para los que nos encontremos acá y por otra parte y al decir esto el artillero me miró no le satisface á vd que haya acabado el imperio de la humanidad á mí sí nos han aplastado nos han vencido le miré atónito por extraño que esto parezca yo no había llegado a esta conclusión que me pareció evidente apenas comenzó a hablar conservaba todavía vagas esperanzas o mejor dicho persistían en mi espíritu antiguos hábitos mentales el artillero repitió sus palabras nos han vencido encerraba esta frase inquebrantable convicción todo se ha acabado añadió han perdido uno sólo uno pero se han instalado en buenas condiciones y cortado los brazos y las piernas á la nación más poderosa del mundo nos han pisoteado la muerte del que perdieron en weybridge sólo ha sido un accidente y éstos son sólo la vanguardia continúan viniendo en esas estrellas verdes hace cinco ó seis días que no veo ninguna pero estoy seguro de que todas las noches cae una en algún sitio no es posible hacer nada llevamos la de perder nos han vencido no le respondí me quedé mirándole sin hallar argumento que oponer á los suyos ésta no es guerra dijo el artillero no lo ha sido nunca como no puede haber guerra entre los hombres y las hormigas pero de pronto me acordé de la noche pasada en el observatorio después del décimo no han vuelto á disparar al menos hasta que cayó el primer cilindro cómo lo sabe usted me preguntó el artillero le expliqué lo que sabía y se puso á reflexionar se les habrá trastornado el cañón pero qué les importa ya verá usted cómo lo componen y aunque se les ocasione algún retraso éste no puede alterar el resultado es como si los hombres pelearan con las hormigas las hormigas construyen sus ciudades viven su vida tienen guerras y revoluciones hasta que los hombres necesitan sacarlas del camino y ellas se salen del camino esto es lo que ocurre ahora somos como hormigas sólo que qué sólo que somos hormigas comestibles nos miramos mutuamente en silencio qué harán de nosotros le pregunté esto es lo que yo me pregunto me respondió esto es lo que yo me pregunto después de lo de weybridge me fui hacia el sur perplejo vi lo que ocurría todo el mundo daba gritos y se agitaba pero a mí no me gusta gritar he visto la muerte de cerca una o dos veces no soy soldado de puro adorno y bien que mal la muerte es la muerte y el hombre que conserva la sangre fría es el que se salva yo vi que todo el mundo se iba al sur y me dije antes de mucho no tendrán qué comer y me volví resueltamente seguía los marcianos como el gorrión sigue al hombre por allá y al decir esto señalaba con la mano el horizonte se mueren de hambre a montones y se pegan y los unos pisotean a los otros reparó en mi angustia y se detuvo con embarazo sin duda los que tenían dinero habrán logrado ir á francia pareció querer excusarse pero al mirarme continuó aquí hay provisiones por todas partes montones de cosas en las tiendas vinos alcoholes aguas minerales y las tuberías y las alcantarillas están huecas pero le iba diciendo lo que pensaba se trata de seres inteligentes me digo yo que parecen necesitarnos para alimentarse lo primero que hacen es concluir con nuestra organización barcos máquinas artillerías y ciudades todo esto se acabará si nosotros tuviéramos el tamaño de las hormigas nos sería posible escapar pero no lo tenemos y nos es imposible detener semejantes masas todo esto es completamente cierto no le parece a usted asentí silenciosamente perfectamente estamos de acuerdo y a otra cosa ahora los marcianos nos cogen como quieren si a cualquiera de ellos se le ocurriera en este momento dar cuatro zancadas se encontraría con la muchedumbre que trata de fugarse el otro día vi a uno en wandsworth que demolía las casas y se paseaba por entre los escombros pero ya se cansarán de estas cosas tan pronto como acaben con nuestros ferrocarriles y barcos y cañones y con todos los que se estén haciendo comenzarán a atraparnos sistemáticamente eligiendo a los mejores y guardándolos en jaulas y cercados esto es lo que harán dentro de poco porque a mí se me figura que todavía no han comenzado su obra qué no han comenzado exclamé no han comenzado lo que ha ocurrido hasta ahora se debe a que en vez de ser prudentes y de estarnos quietos se nos ocurrió molestarlos con cañones fusiles y otras tonterías y una vez puesta en el disparadero la gente ha huido por rebaños cuando no era más peligroso permanecer donde se estaba los marcianos no se ocupan todavía de nosotros están haciendo sus cosas todas las cosas que no han podido traerse consigo y preparándolas para los que vendrán después a eso se debe probablemente que hayan cesado los cilindros así como al temor de que cayeran sobre los que hay aquí y en lugar de correr a ciegas como pelotas y de almacenar dinamita con la esperanza de despedazarles haríamos mejor tratando de acomodarnos al nuevo estado de cosas esto es lo que a mí se me figura claro que no es éste el ideal a que debe aspirar la raza humana pero es lo que los hechos nos indican y éste es el principio a que ajusto mis acciones ciudades pueblos civilización progreso todo se acabó la comedia ha terminado nos han vencido pero si eso es cierto para qué vivir el artillero me examinó un momento durante un millón ó dos millones de años no volverá á ver conciertos ni academias de bellas artes ni golosinas en los restaurants si lo que busca usted son diversiones reconozco que la comedia ha terminado si tiene usted modales de damisela y no le gusta comer las peras con cuchillo y le repugna el hablar incorrecto le vale más dejarse de escrúpulos ya no son de ninguna utilidad querrá usted decir quiero decir que los hombres como yo viviremos para conservar la especie le juro a usted que estoy resuelto a vivir y que si no me engaño usted también tendrá que enseñar antes de mucho lo que lleva dentro no nos matarán á todos y tampoco se me antoja dejarme coger para que me domestiquen me mantengan y me engorden y me coman como á buey echado que le coman a uno esos bichos no querrá usted decir sí allá voy bajo tierra ya lo he resuelto ya lo he planeado nos han vencido tenemos que aprender muchas cosas antes de que podamos medir nuestras fuerzas con las suyas y mientras las aprendemos tenemos que vivir y que conservar nuestra independencia comprende usted eso es lo que tenemos que hacer le miré atónito excitado profundamente ante tan viril resolución demonio usted es un hombre exclamé apretándole la mano con fuerza qué tal me decía con los ojos brillantes de orgullo le parece bien pensado continúe le respondí los que no quieran ir a la jaula tienen que darse prisa yo me doy prisa pero piense usted en que no todos los hombres son capaces de convertirse en fieras y esto es lo que ha de suceder por eso yo le vigilaba á usted tenía mis dudas usted es delgado y enclenque no sabía quién era usted ni que le hubieran enterrado todos esos toda esa gente que vivía en esas casas todos esos malditos oficinistas que viven de ese modo no sirven para nada carecen de valor de sueños vigorosos y de enérgicos deseos y dios mío para qué sirve un hombre que carezca de estas cosas sino para temblar y esconderse todas las mañanas se encaminaban a su trabajo yo los he visto a centenares con el bocado en la boca corriendo a todo escape para no perder el tren correspondiente a sus abonos temerosos de ser despedidos si no llegaban a tiempo por la tarde se volvían con el mismo paso para que no se les enfriara la comida luego se quedaban en sus casas por miedo á las calles solitarias se acostaban con sus esposas con las que se habían casado no tanto por necesitarlas sino para que sus dinerillos le garantizaran la miserable carrera por el mundo se aseguraban la vida en compañía de seguros y ahorraban algunos cuartos en previsión de enfermedades y al llegar el domingo se dedicaban a temer la otra vida como si se hubiese hecho el infierno para los conejos pues para estas gentes serán los marcianos una bendición jaulas bonitas y espaciosas alimento a discreción crianza esmerada y ausencia de preocupaciones después de vagabundear una semana o dos por los campos con el estómago vacío se dejarán coger alegremente al poco tiempo estarán satisfechos y no tardarán en preguntarse lo que hacían las gentes en el mundo antes de que los marcianos se cuidaran de ellas y los borrachines y los jugadores y los cantantes desde aquí los veo sí los veo exclamó con tono de satisfacción sombría en ellos irá refugiarse el sentimiento y la religiosidad pero hay mil cosas que había visto yo toda la vida y que ahora empiezo á comprender hay gentes gordas y estúpidas que tomarán las cosas como vengan y muchas otras á quienes les torturará la idea de que va mal el mundo y es preciso hacer algo pero cuando las cosas se ponen de tal modo que empieza á creer la gente que es preciso hacer algo los espíritus débiles y los que se debilitan á fuerza de pensar demasiado acaban por formar una especie de religión del no hacer nada muy piadosa y superior y se someten á las persecuciones y á la voluntad de dios ya lo habrá usted notado es la energía vuelta al revés por una ráfaga de miedo en esas jaulas abundarán los cánticos las letanías y las devociones y los que sean menos simples se inclinarán un poco al cómo lo llama usted al erotismo se cayó un momento y prosiguió es lo más probable que los marcianos tengan sus favoritos entre esa gente que les enseñen a hacer monadas sabe dios que dediquen versos sentimentales al pobre niño mimado a quien tengan que matar y á otros les enseñarán á casarnos no respondí eso es imposible ningún ser humano para qué hemos de repetir eternamente tales majaderías hay hombres que nos casarán gustosos es tonto pretender lo contrario su convencimiento me hizo callar y si alguno me siguiera cielo santo si alguno me siguiera y el rostro del artillero adquirió una expresión sombría yo también me puse á meditar sobre esas cosas no se me ocurría argumento que oponer á sus razones antes de la invasión nadie hubiera discutido mi superioridad mental la de un escritor reputado que se ocupa en cuestiones filosóficas sobre la de un militar inculto y sin embargo este hombre formulaba con claridad una situación cuando yo apenas acertaba a comprenderla y qué hace usted le pregunté bruscamente cuál es su plan dudó antes de responderme pues bien este es mi plan qué hemos de hacer tenemos que inventar un género de vida en la que puedan vivir los hombres reproducirse y gozar de suficiente seguridad para educar a los hijos sí espere un segundo y le diré claramente lo que pienso que se debe hacer los domesticados por los marcianos se pondrán como todos los animales domésticos dentro de pocas generaciones serán gordos hermosos de sangre rica y estúpidos basura el peligro que corren los que conserven la libertad es el de volverse salvajes el de degenerar en una especie de ratas salvajes porque yo creo que habremos de vivir bajo tierra he pensado en las alcantarillas los que no las conocen se figuran que son parajes espantosos pero bajo este londres hay millas y más millas cientos de millas que en cuanto llueva varios días en la ciudad abandonada se convertirán en habitaciones agradables y limpias las principales son bastante grandes y aireadas para satisfacer al más exigente y desde los sótanos las bóvedas y los almacenes situados bajo tierra se pueden abrir pasos fáciles de cerrar contamos también con los túneles y con el ferrocarril subterráneo qué tal empieza usted a comprender y constituimos una partida de hombres vigorosos e inteligentes porque no vamos a recoger a todos los incapaces que quieran agregársenos fuera los débiles es lo que quería hacer usted conmigo le diré yo parlamentaba bueno no hemos de reñir por eso continúe los que vengan con nosotros tendrán que obedecer también necesitamos mujeres vigorosas e inteligentes madres y maestras nada de señoritas quejumbrosas que pongan los ojos en blanco no queremos idiotas ni incapaces la vida vuelve a ser natural y los inútiles los engorrosos y los malos tienen que morir debieran morirse de buena voluntad después de todo es una clase de traición el vivir para infisionar la raza y no pueden ser felices además la muerte no es cosa tan horrible es el miedo lo que la hace antipática nos reuniremos en esos lugares londres será nuestro distrito podremos hasta organizar un servicio de vigilancia para salir al aire libre cuando se alejen los marcianos y acaso armar partidas de cricket y de este modo salvaremos la raza qué tal es posible pero no todo consiste en salvar la raza esto es lo que hacen las ratas lo que nos hace falta es salvar nuestro saber y aumentarlo para esto servirán los hombres como usted prepararemos locales especiales en sitios muy profundos y llevaremos allí todos los libros que podamos nada de novelas ni de versos nada de tonterías sino ideas libros de ciencia en eso emplearemos a los hombres como usted iremos al museo británico y cogeremos todos los libros de ese género necesitamos conservar nuestros conocimientos científicos y agrandarlos mucho observaremos a los marcianos les espiarán algunos de nosotros iré yo mismo cuando esté todo organizado hasta habrá que dejarse coger lo principal es que dejemos en paz a los marcianos ni siquiera debemos robarles nada donde les encontremos nos echamos a un lado tenemos que probarles que no nos guían malos propósitos sí ya lo sé pero son seres inteligentes y si nada les hace falta nos tratarán al fin como a gusanos inofensivos se detuvo el artillero y me agarró del brazo con una mano sucia después de todo es muy posible que no necesitemos aprender gran cosa imagínese usted que empiezan a andar cinco o seis máquinas de combate con el rayo ardiente a derecha e izquierda pero sin que las maneje ningún marciano sino hombres que hayan aprendido a manejarlas acaso lo veamos nosotros acaso esos hombres imagínese usted encima de una de esas activas máquinas con el rayo ardiente a su disposición qué importaría que le despedazaran a uno después de semejante hazaña le juro a usted que los marcianos tendrán que despabilarse no los ve usted correr y correr jadeantes y arrojarse gritando sobre las otras máquinas pero se las habremos desarmado de antemano y pim pam pum antes de que las desenreden llega el rayo ardiente y vuelve á recobrar el hombre su puesto en la tierra durante un rato me dominaron por completo la atrevida fantasía del artillero y el tono de convicción y de valor con que me hablaba creía pie juntillas tanto en sus previsiones relativas al destino de la raza humana como en la factibilidad de su plan asombroso el lector que siga la exposición de estos hechos con el espíritu tranquilo y atento debe pensar antes de burlarse de mi credulidad y de mi inocencia en que yo me hallaba escondido entre unos matorrales y le escuchaba lleno de miedo y de ansiedad conversamos de esta manera buena parte de la mañana hasta que se nos ocurrió salir del escondite y luego de escudriñar el horizonte por ver si se acercaban los marcianos corrimos á la casa de patney hill guarida del artillero se había instalado en uno de los sótanos cuando vi la faena de toda una semana un agujero de unos diez metros que había que alargar hasta la principal alcantarilla de patney comencé a darme cuenta de la distancia que mediaba entre sus sueños y sus obras yo hubiera hecho ese agujero en un solo día pero confiaba en él y le ayudé en su trabajo toda la mañana hasta después de medio día teníamos una parigüela y amontonábamos la tierra contra el horno de la cocina reparamos las fuerzas con una lata de cabeza de ternera y una botella de vino este trabajo me aliviaba el dolor que me producía la enervante extrañeza de las cosas entre tanto empecé a dar vueltas a su plan y comenzaron a ocurrirse me objeciones y dudas pero trabajé toda la mañana por el placer que sentía al ver que me alentaba algún propósito al cabo de una hora me puse a calcular las dimensiones que requería nuestro túnel para alcanzar la cloaca y las probabilidades de no dar con ella además no necesitábamos para nada de este paso porque lo mejor era bajar por cualquier parte a la cloaca y abrirnos camino desde abajo a la casa y también me parecía que el lugar había sido mal escogido puesto que para volver necesitábamos un túnel inútilmente largo mucho trabajamos exclamó el artillero soltando la pala por qué no hemos de descansar un rato detengámonos un momento ya es hora de que examinemos desde el tejado lo que ocurre fuera yo prefería continuar el trabajo así se lo dije y el artillero recogió la pala después de pensarlo pero se me ocurrió una idea me paré y él se paró al momento por qué se hallaba vd en la pradera en vez de trabajar aquí cuando nos encontramos le pregunté estaba tomando el aire iba a volver en ese momento es más seguro salir de noche y el trabajo oh no se puede trabajar siempre en esta contestación conocí a mi hombre se puso a reflexionar un rato apoyándose en la pala y me dijo debíamos hacer un reconocimiento porque si alguien se acercara pudiera oírnos y cogernos desprevenidos no me sentía dispuesto a discutir subimos juntos y exploramos los alrededores desde una escalera que daba al tejado no se advertía signo alguno de los marcianos y nos aventuramos por entre las tejas bajando al abrigo del parapeto desde esta posición no se veía la mayor parte de patni porque nos la ocultaba una arboleda pero sí el río la masa espumosa de la hierba roja y la parte baja del ámbed inundada e invadida por la hierba la trepadora planta se subía a los árboles que rodeaban el antiguo palacio y las ramas muertas y desnudas mostraban aquí y allá hojas secas entre el tumulto de la hierba marciana era extraño ver lo indispensable que son las corrientes de agua a esa planta en derredor nuestro no se notaba ni rastro crecían como siempre los codezos los claveles y las tuyas entre macizos de hortencias y de laureles asoleados verdes y brillantes más allá de kensington se elevaba espesa humareda este humo y una neblina azul nos impedían ver las colinas septentrionales el artillero comenzó a hablarme de las gentes que quedaban en londres una noche de la semana pasada lograron algunos imbéciles hacer funcionar la luz eléctrica en region street y en el circus pronto acudió a la luz una muchedumbre de borrachos harapientos hombres y mujeres que estuvieron bailando y gritando hasta el alba me lo ha contado un hombre que los vio al hacerse de día repararon en una máquina marciana quieta en la oscuridad que les examinaba curiosamente dios sabe el tiempo que llevaría allí echó á andar entre las gentes y recogió un centenar de las que no acertaron á correr de puro ebrias ó de puro espantadas grotesca visión de un tiempo que ninguna historia describirá del todo por una serie de preguntas le hice hablarme de nuevo de sus grandiosos proyectos se entusiasmó al referírmelos hablaba con tal elocuencia de la posibilidad de capturar una máquina de combate que casi volvía a tener confianza en él pero en realidad yo empezaba a comprender su carácter y a adivinar la causa de que insistiera tanto en no hacer nada precipitadamente noté además que no hablaba poco ni mucho de ir en persona a capturar la máquina ni a emplearla contra los marcianos después de un rato nos volvimos al sótano ninguno de los dos parecía dispuesto a continuar el trabajo y cuando me habló de comer acepté sin vacilaciones le entró de pronto la generosidad y apenas terminamos salió en busca de excelentes tabacos los encendimos y su optimismo subió de punto se inclinaba a mirar mi llegada como maravilloso y fausto acontecimiento hay champán en la cueva me dijo mejor trabajaremos con este vinillo del támesis no me contestó ustedes soy mi huésped champán santo dios no podemos hacerlo todo en un día descansemos un poco y reparemos fuerzas ahora que nadie nos apura mire usted cómo tengo las manos firme en su propósito de que nos reposáramos me propuso jugar a los naipes me enseñó varios juegos y después de repartirnos londres adjudicándose él la orilla derecha y yo la izquierda comenzamos a jugarnos las parroquias por ridículo y tonto que parezca al lector este entretenimiento el hecho es cierto y aunque parezca mentira yo me interesaba grandemente en el juego extraño espíritu el del hombre la especie entera estaba bajo la amenaza de ser exterminada o sometida a espantosa degradación y nosotros nos entreteníamos con el vacuo azar de estos pedazos de cartulina pintada y jugábamos con verdadera alegría después me enseñó a jugar al póker y luego le derroté en tres partidas consecutivas de ajedrez estábamos tan interesados en una de ellas que cuando se hizo de noche nos atrevimos a encender una lámpara después de interminable serie de juegos nos pusimos a cenar y dio fin el artillero al champán continuamos fumando tabacos ya ahora el enérgico regenerador de la especie humana seguía siendo optimista pero con optimismo más encalmado y reflexivo recuerdo que brindó a mi salud en un discurso incoherente y monótono cogí un tabaco y trepé por la escalera para ver los resplandores verdosos de los que me había hablado al principio me quedé mirando el valle de londres las colinas del norte estaban envueltas en tinieblas eran rojas las llamas que se veían en kensington y de cuando en cuando se lanzaba a los cielos una lengua de color amarillento para desvanecerse en el azul intenso de la noche todo el resto de la ciudad estaba oscuro pero reparé en que se veía más cerca una claridad extraña una clase de fosforescencia de color morado que la brisa nocturna hacía estremecerse no entendí qué era durante largo rato luego caí en que la producía la hierba roja al darme cuenta de esto se me volvió a despertar la curiosidad adormecida y con ella el sentido de las proporciones busqué con los ojos el planeta marte que resplandecía en color rojo hacia el oeste y luego miré intensamente las tinieblas que se extendían sobre hampstead y highgate permanecí largo tiempo en el tejado pensando en los grotescos cambios del día recordaba yo mis distintos estados de espíritu desde las oraciones de la noche hasta los estúpidos juegos de naipes sentí violento desprecio hacia mí mismo y recuerdo que arrojé el cigarro con el gesto de quien se desprende de algo dañino mi tontería se me apareció como acción monstruosa me creí traidor a mi mujer y al género humano los remordimientos se apoderaron de mi espíritu decidí abandonar en su glotonería y á su embriaguez á ese loco y extraño soñador de cosas grandes e irme solo á londres me pareció más fácil averiguar allí lo que hacían los marcianos y mis semejantes aun me hallaba en el tejado cuando apareció en el horizonte la tardía luna fin del capítulo séptimo parte segunda capítulo octavo de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo londres muerto cuando me despedí del artillero bajé la colina y siguiendo la calle mayor crucé el puente de lambe cuyo paso obstruía casi del todo la tumultuosa hierba roja pero ya las ramas comenzaban a blanquear aquí y allá síntoma de la enfermedad que en tan breve tiempo había de extinguirla en la esquina de la carretera que conduce á la estación de padney bridge encontré un hombre tumbado estaba tan negro como un desollinador cubierto de polvo pero aun vivo y con una borrachera que no le permitía ni moverse ni hablar en contestación a mis preguntas soltó una serie de blasfemias y de injurias creo que a no ser tan bárbara su fisonomía me hubiera quedado con él la carretera estaba cubierta de una capa de polvo negro que se hizo más espesa al llegar a fulham reinaba en las calles horrible silencio encontré pan en una panadería malo duro mohoso pero aun comestible al acercarme á wolham green desapareció el polvo de las calles y pasé frente á un grupo de casas incendiadas el ruido de las llamas alivió mi espíritu pero al llegar á brompton volvió el silencio á reinar en las calles de nuevo caminé sobre polvo negro y volví a encontrar otros cadáveres vi una docena poco más o menos en toda la calle mayor de fulham como debían estar allí desde hace días no me detuve en examinarlos el polvo negro que los cubría suavizaba sus líneas pero algunos habían sido removidos por los perros allí donde no se veía polvo negro las tiendas y casas cerradas y las persianas corridas hacían pensar en un domingo londinense en algunos parajes se notaba huellas de ladrones pero raramente en otros establecimientos que no fueran tabernas o tiendas de comestibles el escaparate de un joyero aparecía roto pero el ladrón debió haber sufrido algún contratiempo porque había en la acera varias cadenas de oro y un reloj no me molesté en recogerlos más allá vi una mujer andrajosa acurrucada en un portal la mano que le colgaba de la rodilla estaba acuchillada la sangre cubría sus harapos y el champán de una botella rota formaba un charco en la acera parecía dormir pero se hallaba muerta cuanto más penetraba en londres era mayor el silencio pero no era el silencio de la muerte sino el de la espera de cosas próximas irremisibles la destrucción que ya había desbastado los arrabales del noroeste de la metrópoli y aniquilado Illing y Kilburn podía caer igualmente sobre estas casas y reducirlas a cenizas humeantes era una ciudad condenada abandonada voluntariamente en las calles de South Kensington no encontré ni cadáveres ni polvo negro no lejos de este punto oí por vez primera una especie de aullido que llegó al principio a mis oídos de modo casi imperceptible era como un sollozo de dos notas que se repetía sin interrupción al atravesar las calles que daban al norte crecía en intensidad y luego las casas y los edificios parecían amortiguarlo e interceptarlo al bajar la calle de la exposición lo escuché en toda su plenitud me detuve vueltos los ojos hacia los jardines de Kensington preguntándome lo que sería tan extraño y remoto lamento era como si aquel desierto enorme de edificios hubiera hallado la voz que expresara su miedo y soledad gemía la voz superhumana en grandes olas sonoras que barrían la calle asoleada entre los altos edificios maravillado me volví hacia el norte encaminándome a las verjas de Hyde Park tuve el propósito de entrar en el museo de historia natural y de subirme a la cúspide de las torres para ver lo que ocurría en el parque pero decidí seguir en tierra donde era más fácil esconderme con rapidez y remonté la calle de la exposición los altos edificios silenciosos y abandonados me devolvían de fachada en fachada el ruido de mis pasos al llegar a las puertas del parque encontré un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo me quedé perplejo un rato y seguí hasta el puente de la serpentina la voz se hacía más potente de segundo en segundo aunque del lado norte del parque no se viera por encima de las casas más que una niebla de humo gritaba la voz que me parecía venir de los alrededores de ricent park el desolado grito comenzó á influir en mi ánimo y desapareció la excitación que me había sostenido el gemido se apoderó de mí sentí que estaba inmensamente fatigado con los pies adoloridos muerto de hambre y de sed era más de mediodía por qué vagaba solo en la ciudad muerta por qué estaba yo solo cuando londres yacía majestuoso envuelto en su negro sudario la soledad se me hizo intolerable me acordé de amigos olvidados años atrás pensé en los venenos que contenían las farmacias y en los vinos almacenados en las tabernas evoqué las miserables imágenes de las dos únicas criaturas desesperadas que a mi juicio compartían conmigo la ciudad llegué á la calle de oxford por marble ark donde de nuevo encontré varios cadáveres y el polvo negro por las rejas de los sótanos de algunas casas subía un mal olor de mal augurio como la caminata y el calor me habían abusado la sed después de mucho trabajo logré introducirme en una taberna donde encontré qué comer y qué beber me sentí tan cansado al concluir de comer que entré en el cuarto que había detrás del mostrador y me dormí en un sofá de crim negra al despertarme el espantoso aullido me seguía llenando los oídos y anochecía recogí en el mostrador galletas y queso también había una alambrera de guardar carne pero no encerraba más que gusanos Atravesé varias plazas, silenciosas, guarnecidas de quintas señoriales. No recuerdo otro nombre que el de Portman Square, y por la calle de Baker llegué al fin a Regent's Park. Cuando desembocaba, vi sobre los árboles, a la claridad del crepúsculo, la caperuza del marciano gigantesco que exhalaba los gritos. No me aterroricé. Verle allí me parecía la cosa más natural del mundo. Le contemplé algún tiempo, sin que él se moviera. Rígido e inmóvil, aullaba por razones que yo desconocía. Traté de combinar un plan de acción, pero el ruido interminable de me embrollaba los pensamientos. Tal vez me hallaba excesivamente fatigado para tener mucho miedo. La verdad es que se sentía más deseos de conocer la causa de esos gritos que temores. Tratando de bordear el parque, eché a andar por Park Road, y al poco rato, pude ver de arriba a abajo, al marciano estacionario y gemebundo, en dirección de St. John's Wood. A unos doscientos metros, oí un coro de ladridos, y vi primero un perro grande, que llevaba en la boca un pedazo de carne podrida, y después un atajo de perros hambrientos que le seguían ladrando. Al divisarme, se volvió bruscamente, temeroso de que yo fuera otro competidor. Cuando los ladridos se apagaron en la calle silenciosa, volvió a escucharse él. Al acercarme a la estación de St. John's Wood, encontré los restos de una máquina de mano. Al principio pensé que alguna casa se había caído en medio del camino. Sólo cuando hube trepado por las ruinas, reparé, estremeciéndome, en que se trataba de un titán mecánico, que yacía con los tentáculos doblados, retorcidos y machacados entre los destrozos que había ocasionado. La parte delantera estaba hecha a pedazos. Era como si la máquina se hubiese lanzado a ciegas contra la casa, y ésta la hubiese sepultado al caer. Me pareció que esto debió haber ocurrido en un momento en que faltara a la máquina de mano la dirección de su marciano. Hubiera sido peligroso trepar más alto para verlo. Y anochecía tan rápidamente que hasta la sangre que salpicaba la máquina y los restos cartilaginosos del marciano, abandonado por los perros, se hicieron invisibles para mí. Maravillado más que nunca de lo que había visto, seguí andando hacia Primrose Hill. Más allá, por entre un claro de los árboles, vi a un segundo marciano, junto al jardín zoológico, inmóvil como el primero, erguido y silencioso. De nuevo me rodeó la hierba roja, pues el canal no era más que una masa sombría de vegetación color rojo oscuro. Al cruzar el puente, cesó de súbito el ruido de... Como si lo hubieran, por decirlo así, cortado de un hachazo. Cayó el silencio, como un trueno. Las altas casas que me rodeaban se oscurecieron, hasta no distinguirse unas de otras. Los árboles del parque se pusieron negros. En torno mío trepaba la hierba roja y se retorcía por encima de mí como para envolverme en la oscuridad. La noche, madre del miedo y del misterio, caía sobre mí. Pero mientras resonaba aquella voz, habían sido soportables la soledad y la desolación. Por su virtud, parecía vivir aún Londres. Y el sentido de la vida me sostenía. Pero, de pronto, sobrevino un cambio. Pasó no sé qué cosa. Y llegó un silencio que podía palparse. Nada más que silencio. Londres, en torno mío, me miraba con ojos espectrales. Las ventanas de las casas blancas parecían huecas órbitas de un esqueleto. Mi fantasía encontraba millares de enemigos silenciosos que daban vuelta a mi alrededor. Se apoderó de mí el horror, el horror a mi temeridad. La calle por donde debía ir me pareció espantosamente negra, como una ola de brea. Creí ver una forma contorsionada en medio del camino, y no me determiné a seguir. Volví por la calle de St. John's Wood, y eché a correr en dirección de Kilburn, para alejarme de este silencio intolerable. Me escondí hasta mucho después de las doce, en una estación de coches, de Hilaro Road, para escapar a la oscuridad y al silencio. Pero antes del alba, recobré ánimos, y cuando todavía parpadeaban las estrellas, me volví de nuevo hacia Regent Park. Equivoqué el camino, y a la media luz del amanecer, vi dibujarse a lo último de una larga avenida, la pendiente de Primrose Hill. En la cúspide se erguía contra las pálidas estrellas un tercer marciano. Rígido e inmóvil, como los otros, me acometió un propósito insensato. Quería morirme, y acabar de una vez, pero sin la molestia de matarme yo mismo. Me eché el alma a la espalda, y me acerqué al titán. Al acercarme, vi a favor de la creciente claridad del alba, una multitud de cuervos, que se atropellaban y giraban en torno a la caperuza del marciano. Me dio un brinco el corazón, y eché a correr. Crucé precipitadamente un macizo de hierba roja, que cubría St. Edmund's Terrace, sumergiéndome hasta medio cuerpo en el agua que se escapaba a torrentes de los depósitos de Albert Road. Y antes de que saliera el sol, desemboqué en una pradera. En lo alto de la colina aparecían removidos gigantescos montones de tierra, que formaban una especie de trinchera titánica. Era el último y el mayor de los campamentos marcianos. Por detrás de la tierra removida, subía a los cielos un hilo tenue de humo. Pasó por la línea del horizonte un perro ansioso y desapareció. El propósito que me acometiera se hizo real, verosímil. Al escalar la colina y acercarme al monstruo, no sentía temor alguno, sino una exaltación frenética que me hacía temblar. Del capuchón inmóvil le colgaban los pedazos de carne pegajosa en que picoteaban las aves de rapiña. Subí en dos brincos la muralla de tierra, y de pie en la cúspide logré ver el interior del reducto. Era un grande espacio en el que había gigantescas máquinas en desorden. Colosales montones de materiales y extraños agujeros. Y desparramados, aquí y allí, los unos en las caídas máquinas de guerra, los otros en las ya rígidas máquinas de mano, una docena, tiesos, callados, puestos en fila, yacían los marcianos, muertos. Muertos por los vacilos de los contagios y de las podredumbres, contra los cuales no se hallaba preparado su organismo. Muertos, como la hierba roja, muertos, después de fracasar todos los medios defensivos humanos, por las ínfimas criaturas que Dios, con su sabiduría, ha puesto en esta tierra. Este era el resultado que yo hubiera debido prever, y muchas otras gentes, de no habernos cegado el entendimiento, el pánico y el desastre. Desde el comienzo de las cosas, los gérmenes de las enfermedades, han cobrado sus diezmos sobre la humanidad. Los cobraron sobre nuestros antepasados prehistóricos. Los cobraron desde el comienzo de la vida. Pero en virtud de la selección natural, nuestra especie ha ido desarrollando su fuerza de resistencia. No nos vencen estos gérmenes sin luchar contra algunos. Por ejemplo, los que causan la putrefacción de la materia muerta. Nuestras formas vivientes son del todo inmunes. Pero en el planeta Marte no existen las bacterias. Y tan pronto como llegaron nuestros invasores, tan pronto como bebieron y comieron, nuestros aliados microscópicos empezaron a combatirles. Cuando yo los había examinado en Mortlake, estaban ya condenados sin remedio. Se morían. Se corrompían al agitarse. Era inevitable. Al precio de millones y millones de muertes ha pagado el hombre su posesión hereditaria del globo terrestre. Le pertenece contra todos los intrusos. Le pertenecería, aunque fueran los marcianos, diez veces más potentes. Porque los hombres no viven ni mueren en vano. Había enjunto unos cincuenta marcianos, desparramados en su inmensa fosa. Sorprendidos por una muerte que debió parecerles completamente incomprensible. Tampoco yo la comprendía entonces. Lo que sí supe es que aquellos seres, tan terribles para el hombre cuando vivos, yacían ahora muertos. Me figuré por un momento que se hubiera reproducido la destrucción de Sena Yerib, que Dios se arrepentía, que el ángel de la muerte les mataba de noche. Permanecí de pie, contemplando el agujero. Al salir el sol e inundar el mundo con sus áureos rayos, se me encendió el corazón gloriosamente. El hoyo seguía oscuro. Los formidables aparatos de complejidad y poder, tan grandes, maravillosos, tan poco terrestres, por sus formas tortuosas, se elevaban hacia la luz. Vagos, extraños, siniestros. Una multitud de perros se disputaba en el fondo de la cavidad los despojos que había en lo oscuro. La máquina volante, que probaban en nuestra atmósfera más densa, cuando les sorprendió la enfermedad y después la muerte, yacía del otro lado, y la muerte llegó a su hora. Un grasnido me hizo levantar la cabeza y ver, en lo más alto de Primrose Hill, la enorme máquina de guerra que nunca más volvería a luchar. Los pedazos de carne roja colgaban de sus flancos. En dirección opuesta, el revuelo de los cuervos aureoleaba a los otros dos gigantes, que yo vi la víspera, tal como la muerte les había sorprendido. Uno de ellos se murió tal vez antes de que cesaran sus gritos y sus llamadas a los compañeros. Tal vez fue el último en morir. Tal vez resonaron sus gemidos hasta agotarse la fuerza de su máquina. Ahora, convertidos en inofensivos trípodes de metal, resplandecían a los rayos del sol naciente. Alrededor de este agujero, salvada como de milagro, de eterna destrucción, se extendía la gran ciudad, madre de ciudades. Quien no haya visto Londres libre de brumas, se imaginará difícilmente la suma belleza de su desierto silencioso de edificios. Por encima de las ennegrecidas ruinas de Albert Terrace y del roto campanario de la iglesia, resplandecía el sol en el cielo transparente, y aquí y allá algún vidrio reflejaba sus rayos con fuerza cegadora sobre la inmensidad de los tejados. Se extendían llenos de luz esplendorosa los muelles y almacenes circulares de la estación de Choc Farm, y los vastos espacios antes estriados de negro por los rails, que ahora enrojecía la roña de dos semanas de reposo. Había, en todo esto, algo del misterio de la belleza. Al septentrion se extendían por la línea del horizonte Kilburn y Hampstead, con su multitud de casas. Al oeste, la gran ciudad permanecía en la sombra, y hacia el sur, más allá de los marcianos, las verdes praderas de Regent's Park, el Langham Hotel, el Dolmen de Albert Hall, el Instituto Imperial y las casas gigantescas de Brompton Road se destacaban con precisión bajo el sol levante, mientras que las dentadas ruinas de la abadía de Westminster surgían de entreligera bruma. Aún más allá, se alzaban las colinas azules del Saroy, y las torres del Palacio de Cristal refugían como barras de plata. La masa de San Pablo era como una mancha negra en el oriente, y vi por primera vez que habían abierto en el dolmen un inmenso boquete. Al contemplar esta vasta extensión de casas, de almacenes, de iglesias, abandonadas y silenciosas. Al pensar en las esperanzas, y en los esfuerzos infinitos, y en las innumerables multitudes de vidas que habían sido necesarias para construir este arrecife humano, y la rápida y despiadada destrucción que acababa de amenazarlo, cuando comprendí que la amenaza no se realizaba, que de nuevo los hombres recorrerían las calles, y que esta inmensa ciudad muerta, que me era tan querida, recobraría su animación y su riqueza. Sentí tal emoción que me eché a llorar. El suplicio había terminado. Desde ese momento mismo empezaría la convalescencia. Iban a volver cuantos supervivientes vagaban por los condados sin dirección, sin ley y sin víveres, como rebaños sin pastor, y cuantos se hubieran escapado por mar, la vida pulsaría con más fuerza por las calles solitarias hasta llenar las plazas. Sea lo que fuere lo ya destruido, la mano del destructor se había parado. La mano del destructor se había detenido. En los escombros siniestros, en los esqueletos ennegrecidos de las casas que yacían tan lúgubres junto a los verdes y soleados flancos de la colina, resonarían alto los martillos de los restauradores. Al pensar en ello, extendí las manos al cielo, dando gracias a Dios. Dentro de un año, me dije, dentro de un año. y luego se arrojó sobre mi espíritu, con fuerza abrumadora, la preocupación de mí mismo, de mi mujer, de mi antigua existencia de tierna compañía y de esperanzas comunes, mi antigua existencia, desaparecida para siempre. Fin del capítulo octavo Parte segunda, capítulo noveno de La guerra de los mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno El desastre Y ahora llego al punto más extraño de mi historia, aunque tal vez no sea completamente extraño. Conservo el recuerdo preciso, sereno y despejado, de lo que hice aquel día, hasta que me puse a llorar y a dar gracias a Dios en el alto de Primrose Hill, pero después ya no supe nada. No sé nada de los tres días posteriores. Luego supe que, lejos de ser yo el primero en descubrir la muerte de los marcianos, varios vagabundos se me habían adelantado. Un hombre, el primero, estuvo en Saint-Martin's-le-Grand y mientras yo me escondía en la estación de coches, se las arregló para telegrafiar a París. La feliz noticia dio la vuelta al mundo y un millar de ciudades, sumidas en terrores espectrales, se entregaron a frenéticos rezos en iluminaciones locas. Llegó la noticia a Dublín, a Edimburgo, a Manchester y a Birmingham cuando yo examinaba desde sus ruinas el último campamento marciano. Ya había hombres, según he oído decir, llorando de alegría, interrumpiendo su trabajo para darse la mano y lanzar vivas. Montaban trenes de pasajeros aún en puntos tan cercanos a Londres como Creeway. Las campanas de Inglaterra, calladas desde hacía quince días, voltearon unánimemente en celebración de la noticia. Ciclistas desalineados, de caras consumidas, recorrían las carreteras como relámpagos para esparcir la nueva de la liberación imprevista entre las gentes serrabundas, desesperadas sombras tétricas. ¿Y los víveres? Por el canal y por el mar de Irlanda y por el Atlántico, se precipitaban en socorro nuestro cargamentos de harina, de pan y de carne. Todos los barcos del mundo parecían encaminarse a Londres, pero no recuerdo nada de esto. Yo corría por la ciudad en un acceso de locura y al recobrar el sentido me encontré en casa de gentes bondadosas que me recogieron en las calles de St. John's Wood cuando llevaba tres días de andar sin rumbo y de llorar de rabia. Me han dicho después que yo cantaba coplas sin sentido sobre ¡El último hombre vivo! ¡Hurrah! ¡El último hombre vivo! Y no obstante la preocupación de sus propios asuntos, estas gentes, cuyo nombre no sabría decir a pesar de lo que deseo expresarles mi gratitud, esas gentes cargaron conmigo, me dieron su techo y me protegieron contra mis furores. Según parece, yo debí contarles en ese tiempo fragmentos de mi historia. Cuando se me pasó el delirio, me fueron dando cuenta poco a poco de lo ocurrido en Leatherhead. Un marciano destruyó la villa con todos sus habitantes al segundo día de hallarme yo encerrado en Mortlake. La destruyó sin que nadie le provocara, por capricho, por alarde de fuerzas, como un niño demuele un hormiguero. Estaba yo solo y sin hogar y esas gentes fueron cariñosas para conmigo. Estaba yo solo y triste y compartieron mis penas. Permanecí con ellas hasta cuatro días después de mi restablecimiento. En estos cuatro días fue creciendo en mi espíritu el anhelo inexplicable de ver una vez más los restos de lo que había sido para mí existencia feliz y luminosa. Era un deseo mórbido de recrearme en mi desventura. Hicieron cuanto estaba de su parte para quitarme de la cabeza este enfermizo pensamiento. Pero no pude resistir más tiempo a mis impulsos. Les prometí volver fielmente. Me despedí de estos amigos de cuatro días con lágrimas en los ojos y eché a andar por las calles tan sombrías recientemente, tan extrañas, tan abandonadas. Ya se agitaba en ellas la gente de regreso. Ya se veía alguna tienda abierta y hasta fluía en una fuente el agua cristalina. Recuerdo cuán irónicos me parecieron los esplendores del día al emprender mi peregrinación melancólica a la casita de Woking. Cuán viva la animación que me rodeaba. Cuán atareadas las gentes. Había tantas en las calles, ocupándose en mil faenas. Que parecía imposible hubiera perecido una parte tan considerable de la población. Pero entonces reparé en lo amarillo de las caras, en lo erizado de los cabellos, en lo harapiento de las ropas, en el tamaño y en el brillo de los ojos. No se leía en los semblantes más que alegría frenética y saltarina o voluntad reconcentrada y firme, a no ser por la expresión de los rostros, Londres hubiera parecido una ciudad de vagabundos. Las juntas parroquiales distribuían a derecha e izquierda el pan enviado por el gobierno francés. Los pocos caballos que se veían arrastraban tristemente los costillares descarnados. Policías provisionales lucían por toda insignia en cada esquina una cinta blanca atada al brazo. Hasta que alcancé la calle de Wellington, no percibí señal de los destrozos originados por los marcianos, pero la hierba roja trepaba por los arcos y columnas del puente de Waterloo. También vi en una esquina del puente uno de los vulgares contrastes de aquella época grotesca. Una hoja de papel se pavoneaba en una estaca contra un macizo de hierba roja. Era el anuncio del primer periódico que reanudaba la publicación, el Daily Mail. Di por un número un chelín ennegrecido que me encontré en el bolsillo. La mayor parte del periódico estaba en blanco, pero el único cajista que debió componerlo se había entretenido en llenar la segunda plana de un conjunto abigarrado de clichés. El resto era una serie de impresiones personales. Aún no se había reorganizado el servicio de noticias. Nada decía de nuevo, sino que eran asombrosos los resultados del examen de las máquinas marcianas. Entre otras cosas, aseguraba el articulista lo que no creí en aquel entonces, que ya se había descubierto el secreto de volar. Los trenes de la estación de Waterloo conducían de balde a los pasajeros. Pasado el primer ímpetu, no era mucha la gente que había en la estación y como no me sintiera con ganas de entablar conversaciones ocasionales, entré en un departamento vacío y me puse a contemplar con los brazos cruzados el espectáculo de aquella devastación asoleada. Al salir de la estación comenzó a traquetear el tren sobre raíles provisionales. Las casas de ambos lados de la vía eran ruinas negruzcas. Desde el cruce de Clapham, la faz de Londres, aparecía teñida de humo negro, no obstante, los dos últimos días de tempestad y lluvia. También en el cruce de Clapham se interrumpía la línea. Centenares de obreros improvisados, oficinistas sin empleo y dependientes de comercio trabajaban junto a los peones de profesión. El tren traqueteó de nuevo al pasar sobre la línea. A lo largo de la vía estaba la comarca desconocida y desolada. Wimbledon, sobre todo, era un montón de escombros. Walton, gracias a sus pinares no incendiados, parecía la localidad menos perjudicada. El Wandel, el Moule y todos los ríos se habían transformado en macizos de hierba roja, color de carne fresca. Los pinares del Surrey eran sobrados secos, sin embargo, para la planta trepadora. Más allá de Wimbledon se veían desde el tren junto a unos plantíos los montones de tierra removida por la caída del sexto cilindro. Entre la multitud que los miraba se veía trabajar a un grupo de zapadores. Agitada por la brisa matutina, ondeaba alegremente la bandera británica. La hierba roja tenía de púrpura todos los plantíos, convirtiéndolos en extensiones de colores lívidos cortadas por sombras escarlata que ofendían a la vista y servía de infinito alivio mirar a lo lejos las suavidades azuladas de las colinas después del rojo violento que dominaba en los primeros términos. Como aún estaba en reparaciones la línea de Woking me apié en Byfleet y emprendí el camino de Maybury pasando por el lugar donde el artillero y yo hablamos con los úsares y por el paraje donde se me apareció un marciano a los relámpagos de la tormenta. Espoleado por la curiosidad me eché a un lado para buscar en las orillas el cochecillo volcado y roto. Estaba entre un dédalo de hierba roja. A su lado aparecieron los huesos blanquecinos del caballo roídos y dispersos. Me quedé un rato en contemplación. Reanudé el camino por el bosquecillo de abetos. A veces la hierba roja me llegaba hasta el cuello. El cadáver del posadero del perro atigrado debió haber recibido sepultura. Así llegué a mi casa pasando por la academia militar. Un hombre que estaba en pie junto a la puerta abierta de un jardín me saludó por mi nombre al pasar. Miré la casa con un relámpago de esperanza que se desvaneció inmediatamente. Estaba forzada la cerradura y la puerta se abría lentamente al acercarme yo. Se cerró de golpe. Las cortinillas de mi despacho flotaban al viento en la ventana desde la que estuvimos aguardando la aparición del alba el artillero y yo. Nadie la había cerrado desde entonces. Los arbustos magullados estaban como los dejé cuatro semanas antes. Entré en el vestíbulo y mis pasos sonaron a hueco. La alfombra de la escalera seguía sucia y descolorida en el lugar donde lleno de agua y de barro me había dejado caer la noche de la catástrofe. Aún se notaba en los escalones la huella fangosa de nuestros pasos. La seguí hasta el despacho y me encontré en la mesa de escribir bajo el trozo de selenita que me sirve de pisa papeles la cuartilla en que trabajaba la tarde de la apertura del cilindro. Ojé el manuscrito. Era un artículo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en concordancia con el progreso material e intelectual. La última frase era el comienzo de una profecía. Es de esperar que dentro de doscientos años y así acababa. Me acordé de aquella mañana de un mes antes en que no pude concertar ideas e interrumpí el trabajo para ir a comprar el Daily Chronicle. Recordé haber salido hasta la puerta del jardín para comprarlo. Recordé haber escuchado al vendedor su singular relato sobre los hombres caídos de Marte. Bajé las escaleras y entré en el comedor. Allí encontré pedazos de pan y de carnero ya podridos y una botella de cerveza en el lugar donde los dejamos el artillero y yo. Mi hogar estaba desolado. Comprendí cuán loca era la tímida esperanza que había acariciado tanto tiempo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Es inútil decía una voz la casa está vacía desde hace dos semanas por lo menos. ¿Para qué te has de atormentar en ella? Sólo tú te has salvado. Me estremecí. Es que yo mismo había expresado en alta voz mi pensamiento. Me volví. Me asomé por la puerta ventana. Allí estaban tan espantados y estupefactos como yo mi primo y mi mujer. Mi mujer. Con los ojos secos y el semblante lívido lanzó un grito ahogado. Vine me dijo porque sabía sabía se llevó la mano a la garganta se le inclinó el cuerpo di un paso hacia adelante la recibí en los brazos. fin del capítulo noveno. Parte segunda capítulo décimo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo Epílogo Al terminar este relato he de dolerme de lo poco que puedo contribuir al esclarecimiento de los problemas que hoy se debaten. Mis opiniones sobre un extremo promoverán críticas serias. Mi especialidad es la filosofía especulativa. Mis conocimientos de fisiología comparada son los de uno o dos libros. pero me parece sin embargo que las hipótesis de Carver sobre la muerte rápida de los marcianos son tan probables que pueden ser consideradas como conclusiones definitivas. A ellas me he atenido en el curso de la narración. Sea lo que fuere en ninguno de los cuerpos de los marcianos examinados al terminar la guerra se encontró bacteria que no perteneciera a las especies terrestres ya estudiadas. El hecho de que no enterraran a sus muertos y las matanzas que perpetraron atolondradamente denotan entera ignorancia de los peligros de la putrefacción. Pero aunque esto parece lo probable reconozco no es conclusión definitiva. Tampoco se conoce la composición del humo negro que emplearon los marcianos con tan mortíferos efectos y continúa siendo un acertijo el generador del rayo ardiente. Los terribles desastres acaecidos en los laboratorios de Ealing y de South Kensington han descorazonado a los químicos que ya no se atreven a emprender investigaciones más detalladas. Los análisis espectrales del polvo negro señalan la presencia de un elemento desconocido que marca en el color verde del espectro un grupo brillante de tres líneas y que es posible se combine con el argón para formar un compuesto de efectos mortales e inmediatos sobre algún elemento de la sangre. Tampoco se pudo examinar a tiempo la espuma oscura que bajó por el támesis después de la destrucción de Jepperton y ya en lo sucesivo no se presentará ocasión de hacerlo. ya me he referido al examen anatómico de los marcianos o mejor dicho de lo que dejaron para examen los perros vagabundos pero sin embargo todo el mundo conoce el ejemplar magnífico y casi completo que conserva en alcohol el museo de historia natural así como los innumerables dibujos y reproducciones que se han publicado pero fuera de esto el interés que ofrecen su fisiología y estructura es puramente científico. Queda el problema harto más grave y de interés universal de saber si es posible otra invasión de los marcianos. No creo que se haya prestado atención suficiente a este aspecto del asunto. Ahora el planeta Marte se halla en conjunción pero a cada nueva oposición es de esperar otra intentona. Debemos apercibirnos de todos modos. Me parece que sería posible determinar exactamente el lugar a que apuntara el cañón con que descarguen sus cilindros, vigilar atentamente la parte amenazada de nuestro planeta y adelantarnos a los ataques próximos. En este caso pudiéramos destruir el cilindro por medio de la dinamita o de la artillería antes de que se enfriase lo suficiente para que salieran los marcianos o despedazarlos a cañonazos tan pronto como la cubierta se destornillara. Me parece que el fracaso de su primera sorpresa les ha hecho perder grandes ventajas y aún es posible que ellos lo hayan comprendido. Lessing ha supuesto con razones excelentes que los marcianos han logrado ahora trasladarse al planeta Venus. Hace siete meses Marte y Venus estaban en la misma línea que el Sol. O lo que es lo mismo, Marte se hallaba en la oposición para los observadores de Venus. Poco después apareció una marca luminosa y quebrada en el hemisferio oscuro de Venus y casi al mismo tiempo se descubrió una huella oscura y débil en una fotografía del disco marciano. Pero es necesario ver los dibujos de estos signos para apreciar plenamente la notable analogía de tales indicios. De todos modos, esperemos o no nuevas invasiones. Estos acontecimientos nos obligan a modificar grandemente nuestras miras sobre el porvenir de la humanidad. Hemos aprendido a no considerar en lo sucesivo nuestro planeta como segura e inviolable morada del hombre. Nunca sabremos prever qué bienes o qué males invisibles pueden sobrevenirnos del espacio. Es posible en los amplios designios del universo que no deje al fin de beneficiarnos la invasión marciana. Se nos ha arrancado esa confianza tranquila en el porvenir que es la fuente más segura de degeneración. Deben las ciencias a estos sucesos inapreciables dones y han contribuido considerablemente al progreso de la solidaridad entre los hombres. Es posible que a través de la inmensidad de los espacios espiaran los marcianos el destino de sus exploradores y que aprovechando la lección hayan encontrado en el planeta Venus residencia más segura. Pero aunque así no fuera, durante muchos años se continuará examinando sin descanso el disco de Marte y al caer esos ígneos dardos del cielo, esas estrellas errantes sentirán aprensiones inevitables todos los hijos de los hombres. Difícilmente se llegará a la exageración al ponderar lo que debe a estos sucesos el desarrollo del pensamiento humano. Antes de que cayera el cilindro reinaba el convencimiento de que en toda la profundidad de los espacios sólo había vida en la ínfima superficie de nuestra diminuta esfera. Ahora alcanza más nuestro pensamiento. Si los marcianos han llegado a Venus no hay razón para suponer que sea el hecho imposible a los hombres y cuando el paulatino enfriamiento del sol haga inhabitable la tierra como sucederá al fin acaso el hilo de la vida comenzado aquí abajo continúe en el planeta hermano y lo abrace con sus redes tendremos que conquistarlo vaga y maravillosa es la visión que evoco de la vida la vida que se extiende lentamente de esta pequeña estufa del sistema solar por las inanimadas extensiones de los espacios siderales pero esto es un sueño remoto por otra parte es posible que la destrucción de los marcianos solo signifique para nosotros un aplazamiento tal vez el porvenir se encomiende a ellos y no a nosotros he de confesar que la violencia y los peligros de aquellos días han dejado en mi espíritu permanente sensación de inseguridad y de duda me siento a escribir en mi despacho a la luz de la lámpara y de pronto vuelvo a ver el valle al pie de mi ventana cubierto de llamas retorcidas y me parece vacía y desolada casa que me rodea salgo a la carretera de Biflitt pasan por mi lado vehículos de todas clases el carro de un carnicero un landó de paseo un obrero en bicicleta varios niños que van a la escuela y todo esto se pone de repente vago e irreal y creo correr con el artillero por el aire abrazado y bajo el silencio hostil de noche veo como el polvo negro oscurece las calles silenciosas y reparo en los cuerpos contorsionados que yacen bajo aquella mortaja se yerguen a mi paso parapientos medio comidos por los perros me injurian y se enfurecen de segundo en segundo se ponen más pálidos más feroces se convierten por último en disformes gestos de humanidad y yo me despierto en las tinieblas de la noche helado estremecido fuera de mí voy a londres veo las activas multitudes de flit street y del strand y se me ocurre que sólo son fantasmas del pasado que rondan las calles vistas por mis ojos silenciosas y abandonadas sombras que van y vienen en la ciudad muerta caricaturas de la vida en cuerpo petrificado y también me parece extraño subir la cuesta de primrose hill como lo hice la víspera de escribir este capítulo y mirar la gran provincia de edificios vagos y azulados que a través de un velo de neblina y de humo se desvanecen a lo último en el horizonte borroso y cercano y ver cómo las gentes se pasean por los flancos de la colina en las avenidas bordeadas de flores y contemplar los grupos de curiosos que rodean la marciana máquina de guerra que todavía se alza allí y oír el tumulto de los niños al jugar y acordarme de que vi todo esto destacarse a la luz del sol triste y silencioso en la aurora de ese último gran día y lo más extraño de todo es pensar cuando de nuevo estrecho la mano de mi esposa en que ella me ha contado y en que yo la he contado entre los muertos fin de la guerra de los mundos de herbert george welse traducido por ramiro de maestú grabado para librivox por víctor villarraza ¡Gracias!